...en Preparando la Estrategia en el Negocio. Hace 20 años que me topé con el tema de las metas y comencé a estudiarlo y a ver lo importante que es en el éxito de las vidas personales. Una de las cosas que me impresionó fue el encontrar que sólo el 5% o menos de las personas que se encuentran en todos los niveles de los negocios e industrias reconocen la importancia tan grande de fijar unas metas específicas, metas en las que trabajarán diariamente. Cuando me di cuenta de la importancia de fijar metas en mi propia vida y al notar los cambios que tuvieron lugar a veces en pocas semanas, me fui interesando en el tema de la estrategia. Toda mi vida estudié a los grandes generales de la historia y durante los últimos 15 o 20 años en la escuela comercial y trabajando como consultor para docenas de empresas, me sentí fascinado por el tema de la planeación estratégica y el impacto que puede tener en una organización. También encontré que la mayoría de las empresas no tienen ninguna planeación estratégica, que lo que tienen son presupuestos, proyecciones de ventas, planes de operación, esperanzas, sueños y aspiraciones, pero en términos de cristalizar el futuro de su organización, en términos de una estrategia clara dirigida a cómo ir de aquí a allá, muy pocas empresas la tienen, yo diría que una de cada 10. Lo que voy a darles en los próximos 55 minutos son algunas de las mejores y más importantes ideas que han sido desarrolladas sobre el tema de planeación estratégica. No espero que se conviertan en planeadores de estrategia por ver esto, pero sí les garantizo que durante el transcurso de los próximos minutos van a tener un conocimiento más profundo de ustedes y sus organizaciones, van a conocer los puntos fuertes y débiles, van a tener lo que se llama ajá o eureka en experiencia, va a ser posible que vean cosas que pueden cambiar o mejorar a partir de ahora. Lo que sugiero que hagan a medida que avanzamos es tomar breves notas que puedan tomar como referencia más tarde. Este curso ha sido diseñado para ser utilizado una y otra vez, para compartirlo y utilizar los materiales auxiliares que van con él para convertirse en un pensador estratégico. Y les puedo asegurar esto, que si ustedes y los que los rodean se convierten en pensadores de estrategia, ya sea una empresa de un solo hombre o una empresa de mil personas, si comienzan a pensar estratégicamente en forma natural, como aspirar y expirar, encontrarán que han logrado más en un par de años, que a las organizaciones que no teniendo esta capacidad les tomó lograrlo de 5 a 10 años. Incrementarán su rentabilidad, aumentarán el nivel de satisfacción que obtienen de su empresa, aumentarán los niveles de calidad y penetración en el mercado, y más que nada, tendrán la agradable sensación de que controlan su destino. Podrán mirar hacia atrás cada año o cada dos años y decir, esto es exactamente a lo que nosotros queríamos llegar hace un año, dos años o incluso tres años. Así es que empecemos por hablar de uno de los más grandes estrategas que ha habido. Fue un hombre que se inició como gerente o subgerente de una organización grande, logrando escalar posiciones y su nombre era Alex. Su padre era el jefe de la organización y Alex admiraba a su padre, aprendió mucho de él y estudió arduamente, pero tenía grandes sueños y aspiraciones de construir una gran organización, mucho más grande que la de su padre. El Alex de quien estoy hablando era Alejandro de Macedonia, quien después fue conocido como Alejandro Magno, uno de los primeros y pocos hombres en toda la historia de la humanidad en ser llamado El Grande durante su vida y a través de todas las páginas de la historia. Un día Alejandro, quien tenía 19 años, sufrió la muerte de su padre. Su padre fue muerto probablemente por sus enemigos con una lanza que le atravesó un ojo, según creo, y Alejandro inmediatamente se convirtió en el rey de Macedonia. Macedonia y los macedonios eran una raza o tribu en el norte de Grecia que eran duros, aguerridos y muy militaristas y que habían conquistado y reinado sobre toda Grecia. Dentro de la casa de Alejandro, dentro de su ejército y el de su padre y entre las otras tribus de Grecia había una enorme cantidad de enemigos o si quieren competidores de mercado que ansiaban la posición de Alejandro. Así que Alejandro, tan pronto se convirtió en rey a los 19 años, encontró que había varios grupos preparados para levantarse en su contra y varios complots y conspiraciones internas para asesinarlo, quitarlo del camino y liberar a las ciudades-estado griegas del dominio macedonio. Alejandro inmediatamente se puso al frente, como lo hace un líder, y de inmediato sofocó el elemento de descontento en su ejército, reorganizó él mismo colocando a su propia gente, demolió la oposición existente y se convirtió en el reconocido y aceptado dirigente de toda Grecia a la edad de 19 años. Luego inició su misión. Alejandro, como todos los planeadores de estrategia, tenía una misión y su misión era llevar la cultura griega o tener, si quieren, el control de las plazas mercantiles en el mundo bajo el dominio griego. Él quería llevar la cultura griega a todas las regiones del mundo que pudiera alcanzar y el oráculo de Delfos le había dicho, cuando era joven, de 15 años, que podía escoger entre una larga vida llena de paz o una vida corta llena de gloria. Y escogió la vida corta llena de gloria. A los 19 años desembarcó a las tropas de su padre, que ahora le pertenecían. Escogió 20.000 hombres, los puso en los barcos, navegó con ellos y comenzó a realizar su destino. Dominar todo el mundo conocido. Le había sido dicho que podría dominar todas las tierras que pudiera ver con sus propios ojos y ser dueño absoluto. E inició la guerra en el Asia Menor. El Asia Menor era lo que se conoce hoy día como Turquía y a medida que sus ejércitos avanzaban a través del Asia Menor, se encontraron con otros ejércitos que se les enfrentaron y los derrotaron a todos. Alejandro era un estratega brillante y sus generales también lo eran y sus tropas estaban muy bien entrenadas y disciplinadas y eran muy duras, por lo que ganó todas las batallas. En esos días, cuando se peleaba con lanza y espada, uno no peleaba y se retiraba para pelear al día siguiente. Las batallas eran definitivas. Así que los soldados en los ejércitos que Alejandro encontraba en su camino ya habían escuchado todo lo que les había sucedido a los ejércitos anteriores y creyeron que todos los que luchaban contra Alejandro perdían. Y si uno pierde, con una lanza clavada en el pecho es suficiente para arruinarle el día. Y la nueva empezó a diseminarse, que probablemente lo mejor era no pelear contra Alejandro. Y Alejandro fue lo suficientemente inteligente para no desorganizar los reinos que iba conquistando, sino que los dejó bajo la administración de sus propias gentes con la única obligación de pagar un tributo a Grecia, pagar impuestos anuales y continuar manejando las cosas en la misma forma, solo que ahora estaban bajo la protección del imperio griego y la protección de los macedonios. Bien, a medida que avanzaba hacia el sur, más y más tribus venían y se le unían, se rendían sin presentarle batalla y engrosaban las filas de sus ejércitos mientras se dirigían más al sur. El gran hombre de la zona, la cabeza del más grande imperio del mundo en esa época, era un hombre llamado Darío de Persia. Darío tenía su capital en lo que actualmente es Teherán y Darío reinaba sobre el imperio más grande que el mundo ha conocido. Su imperio se extendía desde el río Indo en Pakistán hasta el Mediterráneo, hasta los Golfos Árabe y Persa y hasta lo que hace poco era la Unión Soviética. Era un imperio enorme en verdad. Darío comenzó a escuchar que en los límites de su imperio había un indómito renegado que había venido de Grecia con un grupo de mercenarios y que estaban atacando los confines de su imperio y que la gente empezaba a preguntarse quién era el más fuerte, Alejandro de Macedonia o Darío de Persia. Darío era un hombre inteligente y reconoció en esto una amenaza. Así que envió un ejército de 50.000 hombres a enfrentar a los 22.000 hombres de Alejandro con órdenes de aniquilar al enemigo de una vez por todas. Pero Alejandro se anticipó, planeó su estrategia y arrasó e hizo huir al ejército que tenía que derrotarlo. Darío, al oír lo que había pasado, se dijo, esto es serio. Esta es la más grande amenaza individual a mi poder, a mi imperio, durante toda mi vida y debe ser enfrentado o habrá retos continuos a mis fuerzas y amenazas a la dominación persa en todo el imperio. Así que envió emisarios con un mensaje para las diferentes tribus de todo el imperio diciendo, envíenme sus mejores tropas y hagan que me encuentren en un lugar llamado Arabella. Y también envió levas a docenas de pequeños reinos y enviaron miles y miles y miles de tropas a reunirse con él en Arabella, en el Asia Menor, para enfrentar a Alejandro. Esta batalla tuvo lugar en el año 333 a.C. Alejandro subió al trono de Macedonia en el 336. Tres años más tarde, tenía sólo 22 años y contaba más o menos con 50.000 hombres con los que se le habían unido y Darío concentró sus ejércitos en Arabella. De hecho, fuera de Arabella en un lugar llamado Gaugamela, formando el mayor ejército que el mundo había conocido. En toda la historia, hasta la Segunda Guerra Mundial, nunca había existido un ejército tan grande concentrado en un solo lugar. Y se estima que existen aproximadamente 400 reseñas históricas de esta batalla. Porque es una de las batallas más importantes para la civilización. Fue una de las batallas más importantes para la historia del hemisferio occidental y concentró un ejército de un millón de hombres en Arabella. Este ejército era realmente enorme. Decían que era tan grande que en las noches las fogatas se extendían del este al oeste y más allá del horizonte hasta donde el ojo podía ver. Era como contemplar un campo sembrado de brillantes diamantes, casi como un océano de hombres de guerra. Alejandro se encontraba un poco más al sur, en Asia Menor, y cuando Darío había concentrado sus tropas, se dirigió al lugar llamado Gaugamela, a 35 millas fuera de Arabella, movilizando su ejército y limpiando la tierra. Arrasó y niveló toda la tierra, niveló el terreno para que estuviera limpio para sus tropas y para sus carrozas, la principal fuerza guerrera que tenía. Entonces envió un mensajero a Alejandro diciéndole que si era tan valiente porque no iba a Gaugamela a pelear y ver quién era el más fuerte. Alejandro de inmediato levantó su campo, pensaban que le tomaría siete días a Alejandro llegar, pero lo hizo en 48 horas. Su tropa era de 50 mil hombres que quedaron acampados con guardias y todos sabían que al siguiente día pelearían una de las más grandes batallas de la historia. Alejandro contaba con 50 mil hombres y Darío con un millón. Esa noche los comandantes de Alejandro se reunieron y éste les informó como acostumbraba todo lo que tenían que saber. Alejandro ha sido citado diciendo no es necesario que los generales conozcan nuestros planes de batalla pero es esencial que los hombres que van a pelear los conozcan bien. En fin, llamó a sus generales quienes le preguntaron señor, ¿qué crees que pasará mañana? Y él les contestó pues vamos a ganar. Entonces ellos le dijeron los hombres tienen gran fe y confianza en ti pero las probabilidades están en contra nuestra son de 20 a 1 de acuerdo con nuestras mejores fuentes de inteligencia tenemos fe en ti pero nos parecen demasiados. Les contestó sí pero no deben preocuparse y cuando quisieron saber por qué les dijo porque tengo un plan y ellos contentos dijeron eso está muy bien nos alegra que tengas un plan nos podrías decir en qué consiste si les diré cuál es he pensado en ello con sumo cuidado desde luego es imposible para nosotros con sólo 50 mil hombres derrotar un ejército de un millón sin embargo creo que los ejércitos de Darío no integran un solo ejército sino una serie de ejércitos algo así como 30 diferentes ejércitos formados por tropas y levas de todos los puntos del imperio y que estos hombres no tienen nada en común entre sí a excepción de su lealtad hacia Darío hablan diferentes lenguas tienen diferentes culturas diferentes órdenes de batalla diferentes derechos religiosos y organizaciones militares entonces lo único que tienen en común es su lealtad hacia Darío y dijo yo creo que si algo le sucediera a Darío mañana el resto de los ejércitos se desbandaría que huirían antes de continuar peleando ahora el campamento de Darío está aquí al frente de su ejército y dirigirá la batalla esperan que termine a la hora de la comida esperan que sea una derrota abrumadora así que quiero que regresen y digan a todos los hombres en mi ejército que no deben preocuparse de pelear contra todo ese ejército porque no pelearemos contra todos mañana haremos solo una cosa vamos a avanzar y vamos a asesinar a Darío entiendan bien y díganles que mataremos a Darío y las órdenes fueron transmitidas a los ejércitos macedonios esa noche transmitidas de hombre a hombre la orden de batalla para el día siguiente era asesinar a Darío asesinar a Darío asesinar a Darío al día siguiente las tropas se alinearon Darío organizó sus tropas como si fueran un sólido muro humano de un millón de hombres para avanzar de frente y arrasar completamente al ejército macedonio de 50 mil elementos pero Alejandro dispuso sus tropas en forma diferente alineó sus tropas ese día en líneas como estas una estrategia que de acuerdo con mis conocimientos de estrategia militar nunca había sido utilizada colocó a sus tropas al fondo y entonces Darío según según la historia dijo sorprendido ¿qué está haciendo? es una forma poco convencional de organizar tropas ahora la principal fuerza de ataque de Darío eran las carrozas de batalla estas carrozas tenían unas cuchillas que salían del eje de sus ruedas y que afiladas al máximo despedazaban todo lo que encontraban cortando brazos y piernas y haciendo hamburguesas de las tropas que se cruzaban en su camino y si se mandaban 300 carrozas de guerra en contra de una fuerza opositora y empezaban a volar brazos y piernas en todas direcciones se lograba desmoralizar y disminuir la habilidad militar de las fuerzas enemigas eso le había funcionado siempre a Darío y Alejandro sabía que esa sería su estrategia esa fue la razón de que Darío hubiese escogido el campo y lo hubiese nivelado como un enorme estacionamiento para que sus carrozas pudieran maniobrar Alejandro colocó a sus tropas así y antes de que la batalla se iniciara empezó a moverlas en esta forma aquí había terreno quebrado terreno en el que Alejandro tendría una pequeña ventaja a medida que movía a su ejército todo el ejército se movía de costado eso es lo que se conoce como maniobra o sorpresa moverse lateralmente Darío se preguntaba ¿qué es lo que están haciendo? se están movilizando fuera del campo de batalla señor movilicen a nuestro ejército lateralmente ordenó y así trataron de movilizarlo lo que provocó algo de confusión y desorden en las tropas finalmente Darío dijo al diablo con esto que avancen las carrozas y enviaron las carrozas y entonces atacaron todas iban directo a ese muro de tropas pero en el momento crítico Alejandro ordenó a todos sus hombres voltearse con sus escudos colocados a los lados y con sus lanzas fuera de los escudos y apoyadas en la tierra con las lanzas en la tierra y los escudos al frente lo que los caballos veían era un muro de escudos como un muro de madera con lanzas apuntándoles los hombres pueden atacar muros sembrados de lanzas pero los caballos son más inteligentes los caballos y las carrozas empezaron a voltear y a medida que lo hacían comenzaron a chocar entre ellos lo que creó una gran confusión dieron vuelta alrededor del ejército alineado y en la parte trasera esperaban los hombres de Alejandro con lanzas espadas y arqueros para atacarlos y hacerlos pedazos acabando así con esta carga en este punto Darío dijo esto es ridículo ¿qué es lo que está sucediendo? estaba muy confuso o habían roto las líneas o ya era tiempo de avanzar Alejandro consideró llegado su momento su momento crítico se presentaba y entonces Alejandro estaba aquí al frente de sus tropas y él siempre estaba al frente de sus tropas y creía que no podía ser muerto por eso siempre cabalgaba al frente con una armadura blanca una pluma blanca y montado en un gran caballo negro y si se quería saber en dónde estaba la batalla había que buscar al caballo negro con el jinete blanco ahí estaba Alejandro y entonces les dijo a sus hombres a lo que se conoce como caballería acompañante seis mil veteranos a caballo un gran grupo les dijo síganme vamos a matar a Darío y dirigió a su ejército con él a la cabeza como una flecha hacia el centro del ejército persa igual que una flecha les dijo síganme y se dirigieron hacia donde se encontraba Darío desde luego Darío nunca anticipó que algo como esto pudiera pasar se dijo ¿qué es lo que está pasando? viene directo hacia usted señor pues deténganlo eso es lo que tratamos de hacer señor pero no habíamos anticipado que él podía iniciar un ataque una ofensiva en contra de nuestras fuerzas era un ataque brillante producto de una estrategia brillante porque en esta estrategia la única parte de la totalidad del ejército de Darío que podía enfrentarse a Alejandro era esta parte la parte que estaba frente a Alejandro todo el resto del ejército era inútil porque no tenía contra quien pelear y no sólo eso Darío no podía ordenar al resto de su ejército que avanzara mientras se enfrentaba o un ataque directo contra su propio campo entonces Darío ordenó deténganlo deténganlo rápido sí hacemos todo lo posible señor pero aún así continúa avanzando él dijo si no lo detienen sus tropas nos arrasarán sí señor existe esa posibilidad y los hombres de Alejandro seguían avanzando con Alejandro al frente ninguno de los persas habían esperado este tipo de asalto y Darío finalmente dijo bueno si esta es la forma en que esto va a continuar creo que volveré al palacio a comer y ustedes pueden continuar la batalla acto seguido montó en su carroza con sus banderas de guerra ondeando al aire y partió a su alrededor se encontraban sus generales quienes dijeron señor no nos gustaría que comiera solo por lo que iremos con usted montaron en sus carrozas y también se fueron el resto de los ejércitos no sabía lo que estaba sucediendo había mucho polvo y confusión gritos toques de trompeta ruidos de caballos y quejidos de moribundos era en verdad horrible pero al final se enteraron de que Darío estaba huyendo estos hombres no eran especialmente inteligentes no tenían la beca Escola Rhodes y no habían estudiado en Oxford eran hombres humildes sencillos hombres de guerra pero podían sumar dos más dos el primer dos era que habían oído que Alejandro nunca había perdido una batalla y cualquiera que peleaba contra él perdía lo que era una forma terrible de terminar el día el otro dos era que Darío había huido de la batalla Alejandro nunca pierde y Darío huye lo que sumado indica que lo creamos o no debemos haber perdido y si hemos perdido más vale que nos retiremos rápidamente porque los macedonios son unos perros rabiosos y el rumor se corrió de que Alejandro había ganado y Darío había huido y más vale que nos vayamos su razonamiento era correcto los ejércitos huyeron tropezándose entre ellos mismos hombres y caballos se rompían las piernas y entonces Alejandro que había anticipado esto inició su avance y arrasó a estos ejércitos en lo que pareció una operación de exterminio al finalizar el día los persas habían perdido ni más ni menos que 400.000 soldados fue una de las más increíbles y desastrosas batallas en la historia de la humanidad los macedonios comandados por Alejandro perdieron sólo 1.247 hombres y Alejandro a la edad de 22 años era el indiscutido dominador de todo el mundo ¿por qué ¿por qué les he contado esta historia? bueno este es uno de los más grandes ejemplos de la buena estrategia que podemos encontrar en toda nuestra vida y voy a tratar de ligar algunos de estos principios mientras hablamos en los próximos minutos respecto a los principales valores estratégicos que se utilizan mostraremos aquí cosas que usted puede hacer en su organización al aprender esto el primer valor estratégico en todos los casos es el objetivo es el primer término militar en la estrategia el objetivo significa exactamente lo que se desea lograr Alejandro sabía lo que deseaba lograr quería dominar al mundo conocido sabía que el dominador del mundo era Darío y sabía que para convertirse en eso primero tenía que derrotar a Darío objetivo el número 2 es ofensiva toda la estrategia es ofensiva la estrategia significa que se continúa con la ofensiva que significa ataque ninguna gran batalla en la vida o en los negocios ha sido ganada en forma pasiva o defensiva el número 3 es la masa todas las grandes batallas se han ganado cuando un general agrupa todas sus fuerzas en un tiempo crítico en un momento crítico para tomar un objetivo estratégico crítico el número 4 son las maniobras para mantener la habilidad sin importar lo que haga el enemigo para maniobrar para anticipar lo que pueda suceder teniendo posiciones para retirarse estar dispuesto a avanzar y a efectuar movimientos laterales y nunca quedar aprisionado en un solo plan sin flexibilidad y sin alternativas Darío solo tenía un plan su plan era que sus carrozas destrozaran al otro ejército y eso le daría el triunfo cuando las carrozas de guerra no funcionaron Darío no tenía ningún otro plan Alejandro tenía un plan de respaldo por si las carrozas funcionaban si las carrozas lograban atravesar sus filas había previsto que tendrían que correr a lo largo de sus columnas de hombres y llegar a la parte trasera donde serían destruidas la cuarta es la economía un principio estratégico básico es lograr su objetivo estratégico con el menor costo posible el menor daño para uno mismo y finalmente el último principio estratégico es la explotación cuando se ha ganado la batalla y conquistado el mercado logrando una posición de mercado se necesita estar preparado para moverse para explotar para destruir las fuerzas opositoras para incrementar establecer o atrincherarse entre sus nuevos clientes en su nuevo mercado ahora ¿por qué fijamos la estrategia? vamos a mencionar esto rápido las razones para establecer estrategias la primera razón para establecer una estrategia es incrementar el rendimiento de su inversión la estrategia tiene una relación financiera en otras palabras se trata de obtener un mayor rendimiento de la cantidad de dinero manejado otra razón fundamental para fijar estrategias es reposicionar a la empresa puede que su empresa o sus productos y servicios ya colocados estén siendo atacados por la competencia puede ser necesario proporcionar a su empresa con nuevos productos nuevos servicios en nuevos mercados o con nueva tecnología y esto requiere de pensamiento estratégico el número tres es maximizar sus fuerzas y sus oportunidades considerar aquello que hace extremadamente bien y determinar las principales oportunidades en el mercado y moverse con rapidez para aprovecharlas y el número cuatro para establecer una estrategia es entrar en acción de inmediato la razón fundamental de la estrategia es prepararse para entrar en acción la planeación estrategia no es una actividad pasiva por el contrario es el proceso de pensar profundamente los pasos y acciones que deben tomarse para lograr sus metas y objetivos como pueden ver los ejercicios estratégicos de Alejandro no formaban parte de ejercicios teóricos o pasivos sino que estaban totalmente dirigidos a la acción Alejandro era la quinta esencia el hombre de acción y usted si desea convertirse en un planeador de estrategia siempre tendrá que estar pensando en las acciones que deberá tomar para lograr sus objetivos ahora cuál es la llave de la planeación estratégica vamos a hablar de planeación estratégica sencilla planeación estratégica simplificada muy muy sencilla la planeación estratégica consta de cuatro simples pasos que se recorren una y otra vez el primer paso es preguntarse en dónde se encuentra ahora esto es su situación actual en dónde se encuentra ahora qué hizo para lograr esa posición cuáles son sus fuerzas sus debilidades cuál es su posición en el mercado cuáles sus posibilidades qué está pasando con sus competidores cómo se ve el futuro un análisis acertado y realista de su actual situación es el principio de toda estrategia un segundo paso que siempre olvidamos el paso número dos es su pasado es revisar su historia cómo llegó hasta dónde se encuentra cuáles fueron las decisiones críticas que tomó qué hizo bien y qué hizo mal qué lecciones aprendió qué ha ocurrido desde que comenzó reconociendo que todo cambia cuáles fueron las cosas que sucedieron que lo han colocado en la posición actual el paso número tres en la definición de la estrategia es el determinar el futuro ideal en dónde desea estar en el futuro en dónde dentro de un año dos años tres años cinco o diez años en dónde desea estar personalmente y dónde como empresa definir claramente esto sobre la base de dónde se encuentra actualmente y cómo lo logró es algo vital el paso número cuatro un paso lógico es cómo cómo va a lograr con lo que ahora es con lo que ha desarrollado llegar hasta donde desea esta es la esencia de la estrategia y como dijo Vince Lombardi cuando se convirtió en el manejador de los Green Bay Packers la llave del éxito en el fútbol es ser brillante en lo básico la llave del éxito en la planeación estratégica o en los negocios es ser también brillante en lo básico y hacer las preguntas adecuadas como verán la llave de la estrategia no consiste en tener las respuestas adecuadas sino en conocer las preguntas y hacerlas una y otra vez ahora el número tres de los veintiún puntos es quién quién debe involucrarse en la definición de estrategia la respuesta es el presidente de la empresa el número uno en la toma de decisiones la persona que es responsable de los resultados finales de la organización tiene que estar involucrado en la planeación estratégica el que toma las decisiones el presidente del consejo de la empresa la persona que es directamente responsable de la implementación de la estrategia el que autoriza todo tiene que participar en la decisión final en segundo lugar todos los funcionarios básicos cuya cooperación y participación activa serán necesarias para la implementación de la estrategia así que el principal involucrado es el presidente secundado por los implementadores generalmente los principales ejecutivos de la organización los funcionarios a cargo de las áreas y las funciones principales mientras más se involucren en la definición de la estrategia serán mayores las posibilidades de que ésta se implemente bien volviendo a Alejandro este reunió a todos sus generales y les comunicó en detalle con pelos y señales exactamente cuál iba a ser la estrategia a seguir para que todos supieran el papel que iban a desempeñar e informaran a sus jefes y oficiales y estos a sus hombres para que todos supieran lo que iba a suceder mientras más gente participe en el proceso mayores son las posibilidades de triunfar el número cuatro ¿quién más? ¿quién más se debe involucrar en la planeación estratégica? un consultor externo y digo esto porque yo he realizado ejercicios de planeación estratégica para otras compañías pero cuando necesito realizar planes estratégicos para mi propia empresa siempre contrato un consultor externo la planeación estratégica no debe realizarse por uno mismo es como la odontología la abogacía o la medicina se requiere de alguien que sea objetivo que tenga amplios conocimientos y que haya tenido contacto con diferentes industrias que haya realizado estudios y tenga experiencia en la planeación estratégica y que pueda convertirse en un facilitador un adecuado ejercicio de planeación estratégica requiere aproximadamente de dos a cuatro días para investigar una empresa y para definir una nueva estrategia básica se requiere de alguien que ayude en ello como se dice en la abogacía un abogado que actúa como su propio abogado tiene a un tonto por cliente y una persona que actúa como su propio planeador de estrategia tal vez también tenga un tonto por cliente ahora el número cinco es plantear la misión plantear la misión es el punto de partida de toda estrategia la misión de Alejandro tenía por objeto el llevar la cultura griega a la civilización griega a todo el mundo conocido esa era su misión y una misión debe tener calidad no es ganar mucho dinero ni incrementar las utilidades una declaración de principio siempre eleva e inspira a las personas he aquí una declaración que escribí para la General Electric la declaración dice General Electric es una organización empresarial única de elevado espíritu reconocida por su incomparable nivel de excelencia altamente redituable y líder mundial en cada una de sus líneas de productos esa es la declaración de principios que se conoce como la declaración paraguas el principio organizativo bajo el cual todo se lleva a cabo en la empresa y la declaración de principios es muy bella porque indica que todo lo que cae dentro de esa declaración todo lo que cabe bajo este paraguas es lo que hace la compañía y todo lo que queda fuera de este paraguas es lo que la compañía no hace si se quieren agregar cosas nuevas se tendrá que modificar la declaración de principios el número 6 el establecer una declaración de principios es como obtener la combinación exacta para una cerradura una vez que se tiene la combinación adecuada se abre y la estrategia se empieza a formular por sí misma el número 6 es valores nuevamente y antes de que una organización pueda definir cualquier estrategia se tiene que preguntar ¿en qué cree? ¿en qué cree usted? ¿cuáles son sus valores esenciales? las mejores empresas en los Estados Unidos son compañías que poseen una claridad cristalina acerca de sus valores los mejores hombres y mujeres en el mundo son siempre aquellos cuyos valores han sido muy muy claros IBM es un magnífico ejemplo yo he hecho muchos trabajos para la IBM y tengo el mayor respeto por ellos tienen tres valores productos excelentes excelente servicio a los consumidores y respeto al individuo cada una de las cosas en esa empresa ha sido organizada alrededor de esos tres valores y toman como una afrenta personal si alguien trata de ganarles en esos campos así que pregúntese ¿cuáles son sus valores? ¿sus valores son la calidad? ¿cree usted en la excelencia? ¿cree usted en proteger a su personal? ¿cree en promover la autoestima? ¿cree usted en el liderazgo del mercado? ¿cree usted en las innovaciones? ¿cuáles son sus valores? ¿cuáles son sus creencias fundamentales respecto a lo que está bien o mal? ¿cuál es la misión de su compañía? ahora he aquí una importante pregunta que debe hacerse en relación con los valores pregúntese ¿cuál es la forma ideal en que usted desearía que lo vieran sus clientes? ¿cómo desearía que sus clientes pensaran acerca de su compañía? viéndolo desde fuera trabajando con usted involucrándose con su personal utilizando sus productos y servicios cuando se refiere a ustedes al hablar con un tercero ¿cómo le gustaría que describiera a su empresa? ese es un buen punto de arranque para determinar cuáles deben ser sus valores un segundo punto se refiere a cómo le gustaría que la gente que trabaja en su empresa la describiera a alguien más en los términos de qué clase de compañía es cuáles son las condiciones de trabajo qué ambiente existe qué clase de personas qué clase de organización es cómo le gustaría que la describieran ¿cuál sería su descripción ideal? si usted pudiese lograr que su empresa fuese descrita en alguna forma ¿cuál sería? esa es la parte que corresponde al tres al futuro la idea de dónde le gustaría estar y después la cuarta sería cómo llegar desde donde ahora se encuentra en la forma en que es percibido por su mercado percibido por sus banqueros por sus proveedores y por sus propios empleados hacia dónde desea llegar para obtener un mejor reconocimiento bien el número siete en la planeación estratégica es la fuerza de motivación la fuerza de motivación este es un detalle de suma importancia la fuerza de motivación es uno de los principales conceptos de estrategia lo que yo llamaría un concepto definitorio porque este estímulo llega a transformarse en un principio cuantitativo alrededor del cual gira toda la planeación existen varias fuerzas de motivación entre las cuales escoger las dos más populares son la fuerza de motivación del producto o del servicio esta fuerza de motivación determina el alcance de su mercado y la escala de su producto digamos que usted es Domino's Pizza su fuerza de motivación sería su producto en otras palabras su trabajo y todo lo que su organización hace es para expandir el uso de su producto en particular si usted tiene un despacho de contadores o un bufete de abogados su motivación sería sus servicios en otras palabras nunca tendría la intención de cambiar su producto o servicio si todos sus esfuerzos estarían dirigidos a ampliar la calidad y cantidad de su mercado para su producto o servicio el segundo tipo de fuerza de motivación es lo que se llama necesidades de mercado estas necesidades se refieren a la identificación de un mercado específico y se pregunta cuáles son sus necesidades y desarrolla un producto para ese mercado yo he trabajado para una importante empresa que vende al mercado legal se han organizado como una firma proveedora de materiales legales como una empresa de propósitos múltiples que puede proporcionar todo lo que una oficina legal puede necesitar desde el momento en que firma su contrato de arrendamiento hasta que cierra en forma definitiva escritorios, mobiliarios, software copiadoras, papel papelería impresa todo lo necesario todo lo que un bufete de abogados pueda necesitar puede ser proporcionado por esta empresa han identificado ese como su mercado y producen todo para satisfacer ese mercado Sears en un campo más amplio se define a sí misma como la tienda familiar americana para todo propósito en donde se puede comprar de todo comida, productos ropa artículos para el hogar seguros para automóviles viajes y demás así que están orientados a satisfacer las necesidades de compra de una familia americana media una tercera fuerza de motivación es la tecnología esa tercera fuerza de motivación es una posibilidad por cierto que la primera y segunda son las más populares por ejemplo si usted fabrica semiconductores todo lo que debe hacer estará determinado por las aplicaciones propias de su tecnología ya sea computadoras o equipos de telecomunicación o quizás hasta satélites y demás su tecnología determinará los productos y servicios y los mercados que atienda y lo que desarrolle una cuarta motivación que puede escoger es la capacidad de producción por ejemplo una compañía dedicada a producir muebles que cuenta con equipos sierras prensas líneas de líneas de ensamble y demás su capacidad de producción indica que tiene que continuar produciendo muebles puede producir de acuerdo con su capacidad de producción diferentes tipos de muebles producir gabinetes producir partes prefabricadas para casas pero siempre su capacidad de producción será determinante de su motivación la quinta es su método de ventas método de ventas por ejemplo el método de ventas de McDonald's es el menú luminoso de hamburguesas McDonald's el método de ventas determina los diversos productos que pueden ofrecer el número 6 es la forma de distribución por ejemplo abón distribuye a través de individuos y de puerta en puerta así que es esta la forma de distribución la que determina los productos y servicios que pueden ofrecer así como sus mercados la séptima forma de estímulo son los recursos naturales o sea el petróleo gas gasolina madera y demás que constituyen una motivación para empresas como Champion International Warehouse Exxon y otras el número 8 es el crecimiento usted puede determinar la velocidad a la que quiere crecer Toyota por muchos años ha tenido por motivación su crecimiento y su objetivo ha sido tener más penetración en el mercado porque a medida que tienen más penetración y los japoneses usan esto como estrategia básica cuando la participación aumenta sus costos de producción disminuyen y si sus costos de producción disminuyen debido a las economías de escala sus precios disminuyen y a medida que bajan son más competitivos y obtienen una mayor participación en el mercado hasta llegar al punto de controlar el 25 30 o 35 del mercado americano el número 9 son las utilidades algunas motivaciones temporales son exclusivamente las utilidades por ejemplo la empresa llamada American Home Products la American Home Products cuenta con una gran variedad de productos y servicios que ofrece a individuos corporaciones negocios y familias en todo el país pero su única motivación es que cada uno de los productos debe tener una utilidad antes de impuestos del 20% sobre las ventas si no tiene ese margen de utilidad por su novedad en el mercado no lo manejan la selección de su fuerza de motivación constituye un punto crucial en su futuro no quiere decir que no tendrá competidores solo quiere decir que sus motivaciones son el principio organizativo y si son las necesidades del mercado es este el que determina el tipo de servicios y productos la capacidad de producción el tamaño de la utilidad o la ganancia y el aumento de precios todos son determinados por el mercado ahora tan pronto determine sus motivaciones estará en condiciones de pasar a la siguiente etapa de la planeación de estrategias que es el número 8 el número 8 es lo que llamamos concentración del poder la regla 80-20 recuerdan cuando utilizamos el ejemplo de Alejandro cuando hablamos de la concentración de poder mencionamos que no es posible hacer todo así que las cosas en que debe concentrarse son aquellas que pueda hacer mejor toda la estrategia alrededor de las masas concentrar sus esfuerzos se requiere capacidad de producción recursos financieros necesita personas y habilidades requiere tecnología e instalaciones y tiene una tremenda competencia así que continuamente necesita vigilar su empresa para saber qué parte es el 20% de su negocio que le da un 80% de utilidades uno de los libros más importantes de Peter Drucker administración por resultados dice que un 20% del negocio representa el 80% de utilidades mientras que el 80% de su negocio solo da el 20% de utilidades el costo del negocio está en el número de transacciones pero la utilidad del negocio está a un lado de ellas pregúntese siempre cuál sería la mejor parte de nuestro negocio con frecuencia una de las cosas que hay que hacer es salirse de alguna parte del negocio y dejárselo a otra persona una de las preguntas que hay que hacerse con la regla 80-20 es cuál es mi fuerza principal cuál es mi fuerza principal y simultáneamente hay que preguntarse cuál es mi principal debilidad admitir que existen debilidades en ciertas áreas es un un paso adelante Alejandro reconoció que no podía llevar a cabo un asalto frontal contra el ejército de Darío eso era una debilidad definitiva solo tenía un hombre por cada 20 que tenía Darío por lo que concentró sus fuerzas que eran sorpresa y maniobra y compensó todas sus debilidades toda la estrategia debe enfocarse hacia la fortaleza y compensar las debilidades pregúntese qué es lo que hace bien y cuáles son sus fallas y haga más de lo que hace bien para compensar aquello en lo que falla el número 9 es lo que se llama pensamiento básico 0 el pensamiento básico 0 es un concepto estratégico que dice simplemente hágase esta pregunta todo el tiempo si no estuviéramos en este negocio ahora conociendo lo que ahora sabemos nos meteríamos en él o si no estuviéramos vendiendo este producto conociendo lo que ahora sabemos empezaríamos a venderlo o si no estuviéramos produciendo este producto o servicio conociendo lo que ahora sabemos empezaríamos si no estuviéramos atendiendo este mercado si no estuviéramos trabajando con esta institución financiera o si no estuviéramos trabajando con este proveedor lo haríamos conociendo lo que ahora sabemos si la respuesta es que sabiendo lo que hemos aprendido no nos meteríamos la decisión siguiente sería salirse de ahí rápidamente, porque quiere decir que esta es una situación perdedora. Algunos casos son excepciones a esta regla, pero en la mayoría estará en una situación perdedora. Una de las áreas en las que continuamente se debe aplicar el pensamiento básico cero es el área de personal. ¿Sabiendo lo que sabemos sobre esa persona, la contrataríamos? ¿Sabiendo lo que ahora sabemos de sus capacidades, la colocaríamos en esa posición? Si la respuesta es no, la nueva pregunta sería cómo lo solucionamos, cómo nos deshacemos de él, cómo lo alejamos de nosotros. El número 10, hay que recordar que la pasividad, la falta de acción y decisión son factores determinantes del fracaso en los negocios, así como también determinan las derrotas en la guerra. El número 11 es la estrategia en la inversión. La estrategia en la inversión es conocer a qué parte se deben destinar los recursos para lograr una mayor utilidad de la inversión. ¿En dónde vamos a invertir nuestros recursos? ¿En mejoramiento, en gente, en entrenamiento, en tecnología, etcétera? También se requiere tomar en cuenta lo que se llama la estrategia de desincorporación, o sea, qué vamos a obtener al recortar, quitar, eliminar, etcétera. La estrategia de desincorporación significa el tener que deshacerse del pasado para poder acceder al mañana. Hay que deshacerse del ayer, hay que olvidarse del ayer para continuar en el mañana. Una de las reglas básicas es nunca emprender nada nuevo hasta no deshacerse de algo viejo. Nunca extenderse hacia una área nueva hasta no deshacerse de algo en una área vieja. Porque sus recursos principales son el tiempo de su talento y sus ejecutivos. Al crear nuevas áreas manteniendo las antiguas funcionando, va a lograr disminuir su esfuerzo, disminuir sus fuerzas y no tendrá el éxito buscado. Un punto importante, siempre hay que recordar que uno de los principales motivos del fracaso en los negocios son las inversiones en la egolatría gerencial. De acuerdo con Drucker, la egolatría gerencial consiste en invertir nuestro esfuerzo en un producto que no se vende. ¿Y saben qué hacemos cuando nos comprometemos con un producto que no se vende? Destinamos a nuestros mejores vendedores, los mejores mercadólogos, la mayor tajada de nuestro presupuesto publicitario y lo enfocamos a resolver problemas y no a las oportunidades. Hay que evitar la egolatría gerencial. Muchas veces, cuando llega un alto ejecutivo a cambiar la dirección de una empresa o cuando ésta cambia de dueños porque ha bajado su valor de mercado debido a malas operaciones, llegan y eliminan todos los vestigios de egolatría gerencial y la empresa vuelve a la posición que ocupaba en utilidades. Así que manténganse alertas. Otra clave es el número 11 y es lo que llamamos anticipación de las crisis. La anticipación de las crisis, aunque es un término militar, también es utilizado en los negocios. Siempre pregúntese usted, como el principal pensador de su empresa, ¿cuál será el peor resultado posible en lo que está sucediendo? ¿Qué podría pasar? Imagine el futuro a 6 o 12 meses y pregúntese, ¿qué podría suceder que afectase negativamente nuestro negocio? ¿Cómo afectaría el negocio si los intereses se elevan al 20%? ¿Qué pasaría si un nuevo competidor ingresara al mercado con un producto excepcional a un precio más bajo? ¿Qué le pasaría a su negocio? ¿Qué pasaría si su gente clave muriera o renunciara? Siempre pregúntese cuál sería el peor resultado posible en los peores negocios en que está involucrado y piense en lo que haría para compensarlo o cómo se ajustaría a las circunstancias si esos problemas se presentan. Esta es una parte importante del trabajo de los ejecutivos principales, tratar de prever el futuro, anticipar las crisis y pensar en lo que pueda suceder. El número 12 es lo que llamamos la participación en el mercado y medida de crecimiento. Divida sus productos en cuatro áreas. Esta es la participación en el mercado, o en otras palabras, el porcentaje del mercado que tiene. Este es el crecimiento del mercado que representa cómo está creciendo. En esta categoría se tienen cuatro clases, este es cero y este es alta. Hay cuatro categorías y debe dividir sus productos entre estas cuatro categorías. Arriba tiene a los productores de efectivo. Estos son los que se venden muy bien ahora, pueden no venderse mañana, pero generan mucho efectivo. En la parte de abajo están los perros. No se venden bien ahora y tal vez tampoco mañana y debe deshacerse de ellos. Son estos. Aquí arriba tiene lo que llamaríamos estrellas potenciales. Son los productos que requieren de tiempo y dinero para obtener una buena parte del mercado, un buen crecimiento y por lo tanto buenas utilidades. Por lo que deben utilizarse los ingresos en efectivo e invertirlos en la promoción de estas estrellas. Finalmente aquí abajo tenemos lo que llamamos interrogantes. Son los que pueden tener un buen potencial de crecimiento, pero baja participación en el mercado y son empresas en las que será necesario invertir para llevarlas a la categoría de estrellas. Hay que dividir todos sus productos en productores de efectivo, los que se venden bien y producen efectivo, los perros que no se venden bien y tal vez nunca lo hagan, las estrellas que tienen el potencial de ser verdaderos ganadores y los interrogantes. Y preguntarse qué se puede hacer, si moverlas hacia la categoría de perros y dejarlas o moverlas hacia la categoría de estrellas para reposicionarlas, reempacarlas y reetiquetarlas, etc. Ahora el número 13 es el concepto unitario de negocio estratégico. Este concepto unitario de negocio es utilizado en empresas que producen una variedad de productos en los que se agrupan servicios y productos similares en unidades separadas. Se colocan los productos y servicios de la misma categoría en la A, otros en la B, otros en la C y en la D y se hace de cada grupo centros independientes de utilidades con diversos planes estratégicos. Diferentes administraciones, diferentes gerencias y diferentes valores, todos enlazados con la corporación central. El concepto unitario del negocio estratégico es muy valioso cuando se tienen muchos productos diferentes ya que se separan y se organizan por categorías, con lo que puede incrementarse su eficiencia. Es como dividir un ejército en unidades independientes de combate, haciéndolas individualmente responsables por diversos objetivos. Bien, escoger la estrategia significa escoger a su competencia. Así como Alejandro escogió su estrategia para llevar la cultura griega a todo el mundo conocido, su estrategia es ser líder en el mercado, o sea, escoger a su competencia. ¿Quién será su competidor? ¿Quién o qué es su competencia? Su competencia determina sus utilidades sobre ingresos, determina sus inversiones, determina sus rendimientos, su competencia determina sus frenos y determina también la velocidad o lentitud en su desarrollo. Así es que escoja a su competencia y pregúntese cuáles son sus puntos fuertes y débiles relacionados con su competidor. ¿Cuál es su competencia y cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Sea muy objetivo, nunca diga, ah, somos mejores que ellos. Sea sumamente cuidadoso y organizado. Escríbalo detalladamente y haga investigación de mercado para asegurarse de estar en lo correcto. Recuerde que su estrategia se basa en el liderazgo que va a tener sobre la competencia. Ahora, el número 15 son las variaciones estratégicas. Las variaciones estratégicas son determinadas una vez que se tiene la motivación definida. Y las variaciones básicas son el mercado y eso se aplica a todo tipo de negocio. En qué mercado se concentrará, dónde, de qué tamaño son, cómo los va a penetrar, su localización, mercados horizontales, mercados verticales, etcétera. Y luego, finanzas. ¿De cuánto requiere para entrar en el mercado? Estratégicamente se requiere planear para hoy, mañana y un año. ¿De qué gente requerirá? La gente constituye la limitación principal en el crecimiento de cualquier organización. Así que, ¿cuánta gente requiere para poder penetrar ese mercado con esos recursos? El número 4. ¿De qué tecnología requerirá? ¿Qué clase de equipo será necesario? ¿Qué clase de máquinas de escribir? ¿Equipos, computadoras, etcétera? ¿Cuál será su capacidad de producción? Y con respecto a la capacidad de producción, deberá preguntarse si lo hace directamente o lo contrata. ¿Puede alguien más producirlo o debe usted producir parte del mismo? Estas son importantes variables estratégicas. El número 16 son las medidas estratégicas de operación y su principio es así. Esta es estrategia, aquí arriba, y esta es estrategia en operaciones. Y aquí tenemos una estrategia clara, y aquí una incierta, y aquí tiene una operación efectiva y aquí una operación no efectiva. Ahora, las empresas pueden funcionar en alguno de estos apartados. Si se trabaja con una estrategia clara y una operación efectiva, significa el éxito. Muy pocas compañías, menos del 10% tienen operaciones efectivas o eficientes y una estrategia clara. Si se tiene una estrategia clara y una operación ineficiente, puede que tenga éxito, aunque su futuro es dudoso. Muchas compañías tienen... la mitad de las compañías que no tienen estrategias claras están aquí. Ellas tienen... no, disculpen. La mitad de las compañías que tienen problemas cuentan con una estrategia clara y una operación deficiente, porque no han pensado a fondo lo que necesitan hacer para llegar de un punto a otro. Lo siguiente es estrategia poco clara y una operación eficiente, éxito parcial y un futuro muchas veces dudoso. Y luego aquí tenemos estrategia poco clara y operación ineficiente, lo que constituye el fracaso. Su objetivo, sin importar en dónde se encuentre colocado, si está en esta área, es movilizarse hacia acá, si está en el área de duda, moverse hacia acá, y si se encuentra en esta otra área, movilizarse hasta esta, en donde tendrá una operación eficiente y una estrategia muy clara. Y usted, como alto ejecutivo, tendrá que estar pensando continuamente cómo puedo lograrlo, cómo lo puedo mejorar, cómo se puede hacer más efectivo, cómo se puede eficientar. Número diecisiete. Cuatro preguntas claves sobre estrategia. Número uno. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es... ¿Cuál es nuestro negocio? Número dos. ¿Cuál sería... Buena pregunta. ¿Cuál es su negocio ahora? Descríbalo con claridad. Mucha gente no está ni siquiera segura de lo que es su negocio. El mejor ejemplo son los ferrocarriles. Ellos pensaban que su negocio era operar los ferrocarriles, cuando su negocio era el transportar bienes y servicios. Los ferrocarriles en los Estados Unidos han quebrado, o están a punto de hacerlo, porque gran parte del transporte se hace ahora por camiones, aviones y barcos. En Canadá existe la compañía Canadian Pacific que opera el tren Canadian Pacific, pero además la aerolínea Canadian Pacific, los autobuses Canadian Pacific, los barcos Canadian Pacific, ya que decidieron que su negocio era la transportación, decidieron inteligentemente ingresar en todas las áreas del transporte. ¿Cuál será su negocio? Si no hace nada por su negocio, ahora con todo lo que sabe, ¿qué pasará en uno, dos o tres años? ¿Crecerá? ¿Disminuirá? ¿Se la veará? ¿O qué? Sabiendo que el futuro siempre será diferente al presente. El número tres es ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser su negocio? ¿Cuál es la posibilidad o posibilidades que tiene su negocio? Esto desde luego abre una enorme cantidad de excitantes posibilidades. El número cuatro se refiere a ¿qué debería ser? ¿Qué debería ser su negocio? Si usted pudiera poner todo en su lugar y pudiera crear un completo, perfecto, bello y fantástico negocio, ¿cuál debería ser ese negocio? De nuevo, la planeación estratégica sería una de las cosas más importantes que usted hiciera si crease un sueño o una visión de algo en lo que pudiera convertirse su negocio que fuera mayor a lo imaginado. Un negocio con sólo una motivación, que es generar utilidades o permanecer en los negocios o no quebrar o pagar las nóminas. Sería un negocio con muy bajo nivel de visión y un nivel muy escaso de energía inspiradora. Cuando se empieza a hacer estas preguntas de lo que podría ser su negocio, ¿podría usted convertirse en líder mundial o en un líder regional con algún producto o servicio especial? ¿Podría ser el mejor en su campo? ¿Podría producir un producto o servicio del que la gente pudiera decir sin temor a ser contradecido que es el mejor producto o servicio de su tipo disponible? ¿Podría crear un ambiente corporativo que sea el ambiente corporativo más dinámico, el más innovador? ¿Podría usted crear una situación en la que usted pudiera decir vaya que si hicimos una cosa grandiosa aquí? Así que hagas estas preguntas. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué podría llegar a ser? ¿Qué debería ser? Ahora, número 18. Objetivos financieros. Es lo que a todo el mundo le gusta. El número 18, los objetivos financieros son la razón de crear la estrategia. Los objetivos financieros y los cambios en los resultados financieros son las formas principales para medir si su estrategia está siendo o no efectiva. Según mi opinión, hay cuatro principales medidas financieras. La número uno es utilidades sobre capital. Las utilidades que generan la totalidad de los recursos con que cuenta la empresa. Número dos, utilidad sobre inversión. O las que produce la parte real de la empresa que es de su propiedad, más el dinero que ha recibido de bancos y otras fuentes. Número tres, es utilidad sobre ventas. Significa lo que se tiene de utilidad por cada dólar de ventas, que es una muy buena medida. Y el número cuatro es utilidad neta. En el análisis final, la utilidad neta es la única verdadera medida del desempeño de la estrategia. ¿Cuál es su utilidad neta? Si su utilidad neta sube o baja en forma continuada o consistente a través del tiempo, significa que su estrategia es probablemente correcta. Y en el análisis final, toda estrategia debe conducir a la utilidad neta, porque la utilidad neta significa, en términos militares, la victoria. La utilidad neta es lo que le permite a la empresa o el negocio crecer. El número diecinueve, ¿Cuál es la mejor estrategia para la rentabilidad? Bueno, en el estudio PIN, el estudio más exhaustivo realizado para determinar lo que contribuye a la rentabilidad llevado a cabo por varias universidades, se señalan dos reglas generales que conducen a la rentabilidad. Número uno es la calidad del producto o servicio. Es interesante notar que cuando se habla de la calidad de servicio o producto, se piensa que es una buena idea, pero sin comprender que la calidad es una estrategia ofensiva, es una estrategia redituable y los líderes en calidad en todos los campos siempre son los más redituables en esa esfera. Y el número dos se refiere a la calidad de los servicios asociados. La calidad de los servicios asociados implica cómo se empaca el producto, cómo se entrega, cómo se le da servicio, cómo se maneja todo a su alrededor. La calidad de los servicios asociados y esta palabra, calidad, siempre es determinada por sus clientes, es determinada por su competencia y es determinada por las alternativas disponibles en el mercado. Así es que siempre hay que preguntarse qué es la calidad y salir a preguntarle a sus clientes cómo definen ellos la calidad, qué es lo que la calidad significa para ellos, qué es lo que desean cuando miran a sus productos o servicios, qué desean en términos de calidad, no lo que usted quiere y por eso muchas compañías no tienen idea de por qué sus clientes compran sus productos. La mayor parte de ellas están fuera de contacto del por qué tienen éxito, incluso cuando hay éxito. Sin embargo, como Tom Peter dice, las compañías de más éxito son las que tienen dentro de sus propias filas personal con la misma mentalidad que sus clientes, es decir, ven sus productos y servicios de la misma manera en que sus clientes los ven, trabajan en forma constante para mejorar la calidad en los términos en que sus clientes los perciben. Esta percepción es crítica, se debe mantener la estrategia de rentabilidad asegurándose de que su producto o servicio corresponda a la percepción de sus clientes acerca de lo que necesitan. Ahora, el número 20 es, y volviendo a la calidad diremos que la única forma de mejorar la calidad es definirla muy claramente, definir claramente, lograr una clara definición de lo que constituye la calidad y asegurarse de que todos en su empresa, todos los que trabajan en su organización puedan reconocer la calidad cuando la vean, para que todos estén conscientes de lo que deben lograr, que todos los componentes de cada trabajo que se haga en la compañía puedan ser medidos y reconocidos. A propósito, las compañías más productivas en los Estados Unidos y en todo el mundo son empresas que tienen un importante enfoque interno y externo sobre la calidad porque todos saben lo que es, hablan de ella, piensan en ella, la definen constantemente y tratan de mejorarla. Inciso número 21, en relación con la determinación de la estrategia está representado por las cuatro grandes. La número uno de las cuatro, hablaremos de ella en otra ocasión cuando hablemos de mercadeo, es la especialización. Actualmente vivimos en un mundo donde debemos especializarnos y hacer las cosas excepcionalmente bien. Hacer pocas cosas pero hacerlas muy bien en lugar de tratar de hacer muchas cosas. La número dos es la diferenciación. La diferenciación consiste en siempre estar pensando en términos de cómo se puede diferenciar su producto para que parezca diferente, se vea diferente y sea diferente en la percepción de sus clientes. La diferenciación es la llave del liderazgo del mercado. La número tres es la segmentación. La segmentación significa contemplar la parte del mercado en donde la diferencia y la especialización tienen un mayor valor. Y la número cuatro es la concentración de la fuerza. La concentración de fuerza significa tomar sus productos, diferenciarlos para que sean excelentes para el segmento del mercado que más le interese y después concentrarse completamente en dominar ese segmento de mercado. O como Alejandro dijo al plantear su estrategia para la batalla principal, matar a Darío. Matar a Darío. Matar a Darío. Darío. Matar a Darío. Matar a Darío. Darío. Matar